Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy nos venimos al agromercado acá en Acajutla. Entonces decidimos venir a comprar las verduras acá. Vamos a ver cómo están los precios, si están a lo mismo como cuando nos fuimos de vacaciones. Acompáñenos a este nuevo video. Así que acá estamos, vamos a comprar las verduras. Cinco o seis. Usted tiene seis dólares. Ah, pues déme un dólar. Un dólar de cebolla. ¿Qué más? ¿Algo más pesado? ¿Papas? Tomate tu dólar. ¿Me pones otro dólar de cebolla, por favor? ¿Dónde te tomás? ¿Qué más? ¿Usted? ¿O qué viene? ¿Este cómo son? Dólares. ¿Me da un dólar? ¿Cómo? Madre, señora. Un dólar y uno veinticinco. ¿Y las papas a cómo son? Dos dólares. Son tres libros. ¿Me da dos puertas, por favor? ¿Ejotas nos va a llevar para las sopas? Ah, sí. ¿Y los ejotas a cómo son? Dos. ¿Me da un dólar, por favor? ¿Güesquiles? ¿Güesquiles a cómo es? Gracias a ustedes. ¿Qué más va a llevar? ¿Los puestiles a cómo son? Esas hay sí. ¿Me da...? ¿Vos por dos? ¿Lleves de dos? ¿Los pequeños? ¿A dos? ¿Papas? ¿Y los elotes? ¿Papas? Deme uno, por favor. ¿Y esos ayotes? ¿Qué más? ¿Dos por dólar? ¿Me da un dólar, por favor? ¿Quién? Quiero ver... ¿Y las piñas a famoso? ¿Cuántos? A uno veinticinco está para fresco. Y a dos veinticinco está para fresco y a dos veinticinco está para fresco. ¿Vos, tú quién? ¿Deme esa, por favor? ¿Por su carón? ¿Por su carón? Sí, por su carón. ¿Mire? ¿Qué más? ¿Hay las alzadillas como esta? ¿Te has dos dólares? ¿Me da una, por qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto lleva de tomate? Dos dólares. Ocho. ¿Ahí va a ser así, la dos? Ocho, treinta. Ocho, treinta. Ahí va a la treinta. Cinco. ¿Qué es una como, Yami? Cuatro, veinticinco. Cuatro, veinticinco. Cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Oce, veinticinco. Doce, veinticinco. Doce, veinticinco. Trece, veinticinco. Tocenco, trece, veinticinco. ¿Seca, cómo está la alzadilla, veamos? Tocenco, veinticinco. Más uno, treinta. Eh, un dólar. No, por un dólar medido. A un dólar medido. Quince, veinticinco. Ah, quince, veinticinco. Más uno, punto, cincuenta. Dieciséis, setenta. ¿Y la alzadilla? Dieciséis. ¿Cómo es la posicla? Quince, quince. Dieciocho, setenta y cinco. ¿Y cree que me puede dar un dólar de zanahoria, por favor? El ajo, ¿leva? El ajo. Ah, el ajo. ¿Ya me lo puso? ¿Ya me lo puso? Aquí uno. Dieciocho, setenta y cinco. Ah, diecinueve. Diecinueve. Diecinueve, setenta y cinco. Ajá. Ya compramos, gracias a Dios. Acá tenemos las verduras. Esto cuesta dos dólares. La verdad se me hace muy bien porque son bastantes papas. Compramos dos dólares, cuatro dólares de papas, dos y dos. Y las cebollas están súper baratas. Están a seis por un dólar. Están muy bien. Esto cuesta un dólar de jote. Un dólar de chiles dulce. Esta nos costó dos dólares la sandía. La piña, dos veinticinco. Los elotes cuestan unos cincuenta. Y los whisky me los dieron súper baratos a dos por un dólar. Las calabacitas me las dieron a dos por un dólar. Y un dólar de ajo. Se me hace muy bien, mi gente. Y un dólar de zanahoria. Me dieron bastantes. Y tomates también. Me dieron varios tomates por un dólar. Compramos dos dólares. Se me hacen muy bien los tomates porque me dieron doce tomates por un dólar. Así es que acá venimos a grabar este video. Y de zanahorias me dieron siete zanahorias por un dólar. Se me hacen muy bien. Así es que acá les vamos a dejar este video. Nos venimos a comer unas pupusitas acá en el mercado. Se miran bien ricas. Están bien carnudas. Cuesta treinta y cinco centavos cada pupusa. Están bien deliciosas. Bien ricas el sabor que tienen. Como nos venimos también para el mercado acá a Cajutla. Y vimos que estaban vendiendo estas deliciosas pupusas. Decidimos desayunar acá porque nos venimos temprano de la casa. Así es que acá estamos desayunando con estas deliciosas pupusas. Vamos a ir a comprar hueso de res. Porque la vez pasada que hicimos sopa de res. Quedé con ganas de tomar sopa. Pero como no estábamos en la casa no había podido hacer. Así es que nos venimos acá al mercado a comprar este hueso de res y yuca. Porque los otros ingredientes ya los compramos. ¿Qué costa la libra de hueso de res? Hay de unos setenta y cinco. De a dos cincuenta la costilla alta. Esta miren. La carnuda. Cuesta dos setenta y cinco. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Pero quizás está mejor de este. Gracias. De este denme. Denme cuatro libras. Vaya de este de unos setenta y cinco. Ajá. La colita no. No, la colita no. Vaya. Este. Vaya, escoja los. Acá. Vaya, de acá va. ¿Esa es cola o? No, no. No, es pierna. Ah, va. No, no, no. Es que es algo hecho abajo. Ah, solo seis libras. Cinco. Ah, pues así denme. Cree que no lo puede partir, por favor. Porque ni... Sí, yo también lo sé. Cinco, cinco dólares. Solo libras. Ah, pues me da una cura de carne. Sí. Ajá. Vamos a hacer carne así asada. Tienes que quedar con tortillas tostadas. Sí, para decir. Sí, para decir. Ajá, bien sabrosa. Sí, sí. Yucca. Hay que abular, mi amor. Déjala por aquí. Un buen. ¿Esa qué precio tiene? Quiero ver cuál es. No, por el dólar. Ah, ¿cómo son los ayotes? Los ayotes. Quiero ver cuál le gustan. Esto vale en uno veinticinco, ¿eh? ¿Eso? ¿Eso? Sí, en uno veinticinco. Está precioso. Está más bueno eso. Gracias. Ah, pues ya me es. Gracias. ¿Quieres por ti? Sí, está bien. Gracias. Ajá. Como ustedes vieron, ya venimos al agromercado. Siento que valió la pena venir porque siento de que las cosas están a muy buen precio. Ayer que veníamos, pasamos al mercado y compré un dólar de chiles. Me dieron dos chiles así por un dólar. Y esto acá en el agromercado es un dólar. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho chiles por un dólar. Siento de que sí vale la pena venir a comprar al agromercado acá a Cajutlo. También el día de ayer yo compré en el mercado lo que son las cebollas. Allá me dieron cebollas pequeñas como esta. Me dieron tres por un dólar. Ahora que yo voy viendo la bolsota, yo pensé que eran dos dólares y es un dólar de cebollas. Son seis cebollas por un dólar y están bien grandes. Ayer también este compré tomates. Me dieron cuatro tomates por un dólar. Y acá me dieron todos estos por un dólar que son once tomates. Siento de que vale la pena venir a comprar a este tipo de mercaditos. Sé que no hay en todo el país. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero si ustedes tienen cerca un mercado de estos, de la alcaldía, ustedes aprovechen mi gente. Mi recomendación es que si ustedes van a venir al agromercado, vengan temprano. Nosotros nos queríamos levantar más temprano, pero a las ocho ya estábamos acá. Había poca gente. En menos de cinco minutos ya habíamos comprado lo que es nuestra verdura. Y compramos una piña que cuesta dos dólares veinticinco centavos. Y como ustedes pudieron ver ahí también en el video, la sandía costaba dos dólares. Así es que es muy recomendable venir a comprar a estos mercados. Si ustedes pueden hacerlo, vengan a comprar los mercados. Porque a mí me dieron, miren, un dólar acá de ajos. En el mercado son dos por un dólar. Acá me dieron tres mallitas por un dólar. Así es que es muy recomendable venir al agromercado. Nosotros venimos a comprar y a grabarles a ustedes este video para llevarles la actualización de cómo están las cosas. Ya que teníamos como doce días de no comprar verduras. Así es que ya nuestra refri estaba sin nada porque la dejé limpita antes de irnos al paseo. Así es que mi gente, hasta acá les vamos a dejar este video. Si les ha gustado, realen un me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias!